Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno pues dos minutillos faltan para el partido de liga Partido contra el actual líder Y si pierdo pues puedo bajar al quinto puesto A sexto ya no porque este todavía está con 15 puntos pero al quinto si De hecho uno de ellos ya ha ganado que ha sido este Luego el Manchester City también va a ganar porque este no parece que sea muy complicado Y el de verde también va a ganar porque juega contra el repetidor O sea que Puedo bajar al quinto puesto pero bueno aquí lo importante va a ser como termine la primera vuelta Para hacerme una idea de más o menos como puedo quedar Lo suyo sería quedar entre los tres primeros pero pues no se sabe Bueno tengo el equipo titular Ayer por suerte no me sacaron ni ayer ni siquiera me fijé en las tarjetas amarillas Pero tenía claro tenía a Ates y a Schofield con tarjeta bueno y al defensa también Pero el defensa es lo de menos Lo importante era las dos bandas Pero no me sacaron tarjeta ninguno de los dos Y bueno Está bien Saber que no Que lo sigo teniendo para hoy Le he puesto el estilo por 7 a Pritchard y a Portero A ver si bueno A ver si Pritchard en este partido consigue marcar La verdad que está muy complicado Es que este Este es que me saca mucho El delantero sobre todo Este tiene mucha diferencia con el de ayer En el centro del campo no Pero el delantero si tiene mucha diferencia con el de ayer Aparte que el delantero es el que va máximo goleador Y que está marcando a todo el mundo Y está marcando muchísimos goles Bueno Necesito Pues igual que ayer Necesito un muy buen partido de Pritchard Y a ser posible Que Que la defensa esté mejor que ayer Porque ayer Bueno En la primera parte parecía que aguantaban Pero luego se vinieron abajo Esos dos tiros en la primera parte Desde lejos Que entraron Pegaditos al palo Luego también es que el penalti El penalti fue una putada Porque además acababa yo de marcar Y Y enseguida me pitaron el penalti en contra Pero bueno Vamos a ver hoy Que tal está la cosa de De posesión Que ayer la perdí Hombre No la perdí por mucho Pero Pero si que la perdí Y hoy Más o menos Teniendo en cuenta que está en el centro del campo Es parecido Hoy empiezo defendiendo Empiezo defendiendo Con una falta chunguísima Teniendo en cuenta Bueno A ver si no está muy acertado 62,38 Este me saca más porcentaje que el de ayer Este me saca más porcentaje Y Está claro que este no falla Bueno pues a ver Si atacando Este me temo que Que no hay mucho que hacer Bueno Pues Ha decidido el partido Bien rápido A ver si por lo menos Consigo atacar Aro A ver Que pena Porque la jugada Parecía buena Termina rematando Todo Y termina todo Rematando con peligro Bueno pues hay otra falta Y vamos a ver Por qué está más peligrosa La otra estaba muy cerca Y desde tan cerca Es raro que marquen Pero Bueno Menos mal que su lanzador No parece Que esté muy acertado Bueno Vaya tela Como está el árbitro Ese se pierde el partido De mañana Pero vaya tela Como está el árbitro El de ayer Claro El de ayer estaba más Más tranquilo Y por eso pude poner Las entradas de alturas Pero El de hoy Está en plan tarjetero Y en plan tiran Pitar faltas Bueno pues me sigo Librando De la goleada Pero necesito Lanzar yo algún ataque Es que Todo es para él Todo Todito Bueno Falta Y vamos a ver Lo que se pita Aquí Ah mira No se pita No se pita nada Una Una de esas lesiones Una de esas lesiones Gratis Lucas Lucas Ah bueno Es un defensa Bueno pues ahí Entra el tercero Me temo que nada Que hacer con este Es que cuando Está ganando Todos los partidos Con tanta claridad Es porque evidentemente Su equipo Tiene que tener algo Que los demás No tienen Y Y Es que ese delantero Ya digo que Es que la línea de ataque Es muy superior Al resto De De Equipos de la liga El único que podría Hacerle frente Es el malayo Pero claro Si el malayo No estuviera repitiendo Para que sigue atacando Voy a poner La presión alta Pero Solo por ver Que pasa Porque realmente Es cansar A los jugadores Para nada Oh Josan se queda solito Bueno Josan se queda solito Y esta vez no falla Pero claro Hace falta Tres más Como esa Jugadas rápidas Y Que se Que vayan A puerta Bueno Minuto 60 Así atacando Si es que Es que es tremendo Mira una contra No pinta ya bien Pero Ah si 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 No No pinta Si mira Allá va a prichar Hombre El segundo Nombre Que vas a revisar No 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 está Fuera de juego Ahí está Bueno Pues Milagroso lo que acaba de pasar Y Solo falta uno Bueno Faltan dos en realidad Venga Otra contra Hay que ver Con lo poco Que he atacado Ya ves Dos tiros Dos goles Si es que Venga Ese centro Bueno Ay si Josan Llega a meter eso Tengo que ir pensando En un cambio Ahí va El tosquitas Ates Casi Ni ha tocado La pelota Ates Vamos a meter Así Así La banda La banda No se mandan balones Coño Oh Venga Vamos a aguantar Vamos a aguantar Vamos a aguantar Por Dios Que esto ha sido Un milagro Esto no Esto era impensable Esto era impensable 38% 23 tiros 24 tiros De él 10 Mío Bien Se aguantó Madre mía Madre mía Que he sacado Un empate Que esto Si que no se lo cree Vamos 25 tiros De él 10 Mío Y a puerta 14 Y 3 Y he marcado 3 goles 3 De 3 Tremendo Bueno pues muchas gracias A todos los que han apoyado Que hasta ahora A esta hora es complicado Porque a las once y media De la mañana No suele haber mucha gente Pues hombre Esto no va a impedir Que baje al quinto puesto Pero Este empate Es como el de ayer Este empate Incluso este Claro Este sabe mejor Que el de ayer Porque el de ayer Es que lo podía haber ganado Perfectamente Ah no Mira Al quinto no Porque En Manchester City Con el empate No me puede pillar Se puede poner con 22 Pero no con 23 Pero este empate Claro Sabe mucho mejor Que el de ayer Porque Es que este Este Me ha machacado Me ha machacado Y Prácticamente Lo único que he hecho Ha sido Los 3 ataques Si Que Cuantos ataques He hecho en el partido 5 Y Y 3 han terminado En gol Así que Bueno Bien por el equipo Aquí Por la parte de abajo Ha habido otro empate Entre Entre dos equipos Que querían perder Y ninguno de los dos Ha podido Recibir un gol Los dos jugando Con los suplentes El portero Aquí de defensa Aquí el portero De centrocampista Y han empatado 0-0 Si ya digo Que al malayo Le va a costar trabajo Bajar del noveno puesto Porque Es que no ganan Los de abajo Y me viene bien Que el malayo Incluso si gana Algún partido Y está ahí Ahí Me viene bien Porque yo juego El último viernes De la temporada Juego con él Y claro Es interesante Que Que él no tenga Ya el descenso Decidido Bueno Pues Ya está Al final Contento Del empate a tres Primer pinchazo Del que va primero Y Quedan tres partidos De la primera vuelta Que habrá que pelear Para ganar los tres Y yo creo Que si gano Los tres partidos Que quedan De la primera vuelta Tengo que estar Por fuerza Entre los tres primeros El del Cacur Este No sé yo Mañana lo tiene fácil Pasado mañana No lo tiene fácil Pero Le gana por mucho Así que seguramente gane Y la última jornada Juega contra mí O sea Que está en mi mano Que no Que no quede delante mío En fin Seguimos con el primer equipo A ver si Hay otra victoria Bueno pues Seguimos con el Primer equipo Partido de liga Partido que Bueno no se puede pinchar Porque El Hansard Rostock No tiene pinta De que vaya a pinchar Aunque hoy Juega Este coge El equipo que yo dejo Por lo tanto Hoy juega Con el que yo jugué ayer Si hay un partido En el que puede pinchar Es en este De hecho El equipo con el que yo jugué ayer Le gana en el centro del campo Y le gana en ataque Bueno Este es un buen partido Para que pinche Yo le gané Con bastante claridad 1-4 Lo que no me acuerdo Es si yo le ganaba O no le ganaba A ver Vamos a ver En el de vuelta Este Si yo le ganaba Por bastante 151-139 Y 159-144 Vale Pues a ver si el Tiene algún problemilla Y puede pinchar Algún punto Y ya me quedaría Líder en solitario Claro si gano yo Porque en goles Estamos igualados Más 40 a los dos Yo estoy primero Porque tengo 43 a favor Y Claro Nuestro partido Lo empatamos 1-1 En la vuelta Desde luego Espero ganarle Pero no se puede pinchar Porque Es que no hay Muchos equipos En la liga Que puedan ganar A ninguno de los dos Porque los otros El caso es que hay Más equipos Que tienen Por ejemplo Este Tiene 129 Que no Que no tiene Un equipo malo Pero yo no se Por que juega fatal Y había otros Si no recuerdo mal O no Ya no hay mas Es que todos estos Todos estos son Vamos Que son equipos Muy malos Porque no solo Tienen menos porcentaje Sino que además Es que En el centro del campo Y en ataque Andan prácticamente Con el mismo porcentaje Que tienen Entonces son los 3 El 2 El 3 Y el 4 Son los únicos Que Que se van un poco Porque se van de porcentaje Este anda con 132 129 Y 133 Pero de los 3 El Hansa Rostock Parece que Que es el mejor Y si hoy Gana Pues ya iremos empatados Hasta la vuelta Que la vuelta No No queda mucho Para la vuelta Porque jugamos Muy pronto En la primera vuelta A ver 12 13 Aquí empieza La segunda vuelta Juego con el Real Madrid Mira el segundo partido El segundo partido Lo tengo contra él Y le ganó En el centro del campo Por bastante Y en ataque también En la ida No le ganaba Por tanto Porque en la ida No había subido Todavía A Peter Y No había retocado A Al otro Como se llama A Disegna Ni a Peter Ni a Disegna Y tampoco había retocado Que a este No le he retocado Prácticamente nada Al DMC Lo tengo Le tengo que subir algo Le tengo que subir algo Porque al final No le he retocado nada Por no gastar más descansos Pero aunque sea Con los directos Tengo que intentar Subirle un poco Bueno Lo que hace falta Es marcar rápido Y No pinchar Además hoy estoy contento Con el empate A tres Con el primero Hay que ver La putada De aquella derrota 0-1 Que partido Más malo Que hizo el equipo Si no fuera Por esa derrota Con estos dos empates Contra los dos equipos De más de 200 Tendría el por tres Ahí A tiro A tiro A tiro Que estaría ya pensando Que es complicado Toma Que es complicado Que me quiten Que me quitaran El por tres Pero Esa derrota Encima 0-1 Hay que ver Que Prichard No marcará un gol Ahí También fue culpa mía Porque luego Analizando el partido No puse presión alta En ningún momento La verdad es que me confié Me confié Porque Estoy tan acostumbrado A que al final Prichard Termina marcando Algún gol Por mucho que el partido Se ponga Complicado al principio Que me confié Y fui dejando Pasar el tiempo Fui dejando pasar el tiempo Y cuando te das cuenta Ha terminado el partido Y no has puesto presión alta Y no has intentado Pues todo lo que se tenía Que haber intentado Para jugar Para ganar el partido También me pilló un poco Con el pie cambiado El tema del porcentaje Porque Por el claro 188 Lo puso justo antes Del partido Y la verdad es que No me había dado cuenta De que ese equipo Tenía tanto porcentaje Yo estaba seguro De que iba a ser Un partido fácil Porque Yo creía que tenía 150 Y me pilló Un poco a pie cambiado Porque No me lo esperaba Pero es que Es una putada Es una putada Lo de las estrellas Yo es que Lo de las estrellas De verdad Que ya tendrían Que cambiarlo Si van a seguir Permitiendo Que los jugadores Se suban Tan por encima Del 200% Pues tienen que hacer Algo con las estrellas Poner Pues Tres estrellas Rojas Si acaso La 8 La 9 Y la 10 Y luego ya la 11 Ponerla morada O ponerla de algún Otro color Coño con Adrián Adrián tiene El máximo goleador Pues luego Empezar a poner Ya estrellas De otro color Para que se Pueda ver Exactamente Como son los jugadores Porque si no Es que Cuando empiezas A mirar muchos equipos Que todos tienen Los jugadores De 9 estrellas Pero claro Cada 9 estrellas No es lo mismo Que de verdad Tenga 9 estrellas La hostia No es lo mismo Que de verdad Tenga 9 estrellas A que tenga 11 estrellas O 12 Pero como los ves Con las mismas Pues Llega un momento En el que No En el que Ves todos los jugadores Iguales Y no eres capaz De diferenciar Que equipo es bueno Y que equipo no es bueno A no ser Que vaya Jugador por jugador Haciendo las cuentas De los porcentajes Claro Pero eso Dios Otro más Pues Adrián Lleva 4 Si no me equivoco Esto Es un Es un buen golpe Para el máximo goleador Porque ya El resto de goleadores Parecen un poco Ahí Y ha entrado El rival Si Ha entrado Pues no le ha servido De mucho Ves Cuando pillas Un partido Como estos Que tires Desde donde tires Te entra la pelota Es que es facilísimo Pero claro Todos los partidos Pues no salen así Hay algunos Que se atranca el gol Y no Y no hay manera Bueno Ya tenemos Los segundos Tres días Del ejercicio De vídeos Mañana Tenemos tareas Nuevas Nuevas Que las tengo Por aquí Las tengo Por aquí Sí Ahora después Del partido Ahora después Del partido La vemos Vamos Vamos Dice Ignat Uy Ya veréis que va a ser Uno de esos partidos Que se mete muchos goles En la primera parte Y la segunda parte Se acabó Esperemos que no Y que Adrián Pueda meter Algunos Que estos partidos Que está Con el punto de mira bien Hay que aprovecharlos Venga Minuto 65 Ataco yo Allá va Allá va Adrián Allá va Adrián Que la pasa Muy mal Muy mal Muy mal Bueno Metemos a este hombre No Metemos a este hombre No Muy bueno Sí Pero metemos a este hombre Por este Que se ha lesionado Mira tú Que a tiempo Se ha lesionado Porque justo Iba a cambiar El otro Venga vamos Allá va Benítez Peters De Isegna Es que Estos partidos Son muy raros La primera parte Ha entrado todo Y la segunda parte Parece que esa portería Tiene Ahí hay brujería No fallan todo Hombre con cuatro goles Del Del Adrián Ya me voy Ya me voy a gusto Venga si no la pasa más Sí Si la pasa Bueno pues de córner Esto se va a acabar Con el 5-0 Que no es como Para quejarse Pero Sobre todo Si pierde el otro Si el otro Pierde hoy Aunque sea un empate Que vaya con Alguna ventajilla Al partido De vuelta Hombre Otro córner Bueno Gol Pero no De Adrián Adrián Que sube la novena estrella Y bueno Yo ya he hecho Lo que tenía que hacer Y ahora Es el Hansa Rostock A las 17-04 El que tiene que ganar Y Adrián Ya empieza a coger Una ventaja interesante Ya son siete goles Y es verdad Que son siete goles Con un partido más Pero siete goles Son muchos goles En fin Será fin Pues contento Y ya mañana Sorteo de asociación Segunda semana A ver si esta semana Por lo menos Las semifinales Nos la ponen Facilita Que podamos sacar Un buen puñado De puntos Y podemos pegar Un subidón bueno Porque estamos ahí En 37 Rozando el drama Así que Necesitamos Una buena Segunda semana Las tareas Las tareas De mañana Bueno Este de mira cuatro Las tareas de mañana Ah no Estos no son las tareas de mañana Estos son las tareas de hoy ¿No? Si Estos son las tareas de hoy Porque ese de mira cuatro ejercicios de vídeo Ya lo he hecho Estos que lo tenía que haber dicho ayer Empieza seis partidos Con titulares y suplentes Con la moral excelente Asiste a ocho de tus partidos De liga y copa Y termina Son todas fáciles De hecho Del ejercicio de vídeo Ya lo he hecho La verdad es que Se hace un poco pesado Lo de Lo de estar cada ocho horas Pendiente De sacar esto Pero bueno Son solo tres días En fin Por ahora nada más Que Esta noche Pues Haré el directo A las nueve y media Haré el directo Del oeste A ver donde llego hoy Muchísimas gracias Por acompañarme Por acompañarme No Estaba hablando del directo Muchísimas gracias Por ver el vídeo Un saludo Y Esta noche más Hasta luego ¡Suscríbete!